El miedo de toda mujer se vuelve realidad para una joven de California del Sur, cuando una fiesta en la oficina toma un giro violento. Los investigadores comparan declaraciones contradictorias a fin de descubrir la única pista clave para hallar la verdad. En un suburbio de Portland, Oregon, un bebé de dos años es hallado muerto en su cama. Su muerte es declarada accidental, pero eso no convence a una investigadora. Con experimentos forenses, ella revelará la respuesta que habría sido mantenida oculta. Resolver crímenes en parte requiere intuición, pero la ciencia es la que da a los investigadores evidencias irrefutables. Cuando los criminales hacen lo que sea para ocultar sus crímenes, los detectives deben asumir el reto sin vacilación. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Long Beach, California, lleva la vanguardia en cuanto a tendencias y lugares nocturnos se refiere. Pero a veces, el encanto de las luces y la vida nocturna puede llevar al peligro. En una madrugada de julio de 1999, Patricia White sale tambaleándose de un apartamento. Estaba desaliñada y desorientada. ¿Qué haces? Vuelve a entrar, ¿sí? Llevaba su traje de trabajo y una camiseta que no era suya. Un hombre llamado Lorenzo Fiel trató de hacer que regresara a su apartamento. Pero ella no lo hizo. Con desesperación, trataba de marcar el 911. ¿Policía de Long Beach? Hola, hola. Hola, señora. Necesito ayuda. No sé dónde estoy. ¿Hola? Cuando al fin pudo contactar a la telefonista de la policía, estaba tan confundida que no pudo decirle dónde estaban y cómo llegó allí. Bien, ¿qué le ocurrió, señora? No lo sé. Fiesta en Cleric Hall. La telefonista envía a un equipo de oficiales a la escena. También mantuvo la llamada, esperando que la víctima pudiera reconocer dónde estaba. Bien, bien. Perfecto. ¿Puede verlos? Sí, ya llegaron. Están en su auto. Bien, vaya a hablar con ellos. Voy enseguida. ¿Está todo bien? Cuando los oficiales llegan, de inmediato descubren que Patricia no estaba bien. ¿Puedo hablar con usted? Estaba asustada y completamente desorientada. ¿Está bien? Patricia les dijo que despertó desnuda en un apartamento desconocido. Recordó haber salido de un restaurante la noche anterior, pero luego se desmayó y no supo cómo llegó a ese lugar. Creí que era agua y estaba muy salada. Los oficiales creían que estaba bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Bien, ¿usted vive allí? No. ¿Y ha estado bebiendo algo? Patricia dijo que tomó dos tragos seis horas antes. ¿Solo un par de tragos? Sí. Lorenzo Field se acerca a hablar con los oficiales. ¿Acaso lo conoce? No lo sé. No lo sé. Por precaución, revisan si tiene armas. No era el caso. Les dijo que Patricia era su novia y que habían salido la noche anterior. ¿Así que estaban bebiendo, pasando un buen rato? Sí, claro. Dijo que ella estaba ebria, así que la llevó de vuelta a su apartamento donde se desmayó en la cama. ¿Usted vive aquí? Sí, así es. ¿Cuál es la dirección? Les dijo que no tuvieron sexo esa noche. ¿Quién es él? Patricia les dijo a los oficiales que ella y Field trabajaban juntos y que él era su jefe. Bien, ¿ustedes tuvieron relaciones o él la violó? Ella estaba aún muy confundida para dar más detalles. Los oficiales, preocupados por su estado y falta de memoria, deciden llevarla a la estación para analizar su nivel de alcohol. ¿Qué tiempo ha vivido aquí? Casi cuatro años. Puede. Debido a las declaraciones y el hecho de que Patricia dijo que no recordaba nada y despertó desnuda en una cama extraña, los oficiales le piden a Field que los acompañe para que dé una declaración y muestras de sangre. Cooperó totalmente. Luego de un análisis en la estación, Patricia es llevada al hospital. Su nivel de alcohol era de 0,1, ocho veces por debajo del límite legal. Aunque Patricia no recordaba haber tenido un encuentro sexual, la policía tenía sus sospechas. Es enviada al cuarto de examinación para un análisis de violación. Patricia no me dijo mucho sobre... Uno de los oficiales le da los detalles a la detective de Long Beach, Catherine Krishkovich, de la unidad de delitos sexuales. Y no recordaba nada después de eso. Solo fue cuando la ayudé a calmarse que me dijo que recordaba entrar en un auto. ¿Parecía estar bajo la influencia de algo? Parecía estar bajo la influencia de... La detective Krishkovich tiene más sospechas al descubrir que Patricia había tomado una bebida abierta. Bien, ¿y a qué les dijo a ustedes que... Le dieron una bebida que le pareció salada cuando lo que había pedido era agua. La escupió y pidió agua de nuevo. Tomó un trago de la botella y también le pareció salado, pero en esta oportunidad sí lo tragó. Ella dice que no recuerda nada más después de ese momento, hasta que despertó desnuda en una cama. De acuerdo a mi entrenamiento y experiencia en este tipo de situaciones, esto me indica que pudiera tratarse de GHB. GHB, o ácido gamma-hidroxibutírico, es conocido como una droga de violación. Ha estado presente en California desde los 80. El GHB es una sustancia blanca y suave en forma de polvo. Al mezclarse con agua, se disuelve y es irreconocible. La droga suele tomar efecto en menos de 15 minutos, dejando a la víctima en estado comatoso y con pérdida de memoria de 4 a 6 horas. Quiero que trates de recordar tanto como puedas. La droga es completamente indetectable en el cuerpo después de 12 horas. Estaba mareada. La detective Kriskovich y la enfermera Melinda Waddle tenían que actuar rápido. Buscan más evidencias físicas que probaran la presencia de esta poderosa sustancia. Toma algo de aire fresco mientras te traigo una bebida. Cuando hablé con ella, aún estaba en un estado de confusión y a veces se encontraba un poco desorientada. Aceptó cooperar y quería ayudar, aunque a veces le costaba mucho ya que no podía recordar algunas cosas. Y le fue muy difícil, puesto que no podía darnos mucha información que nos resultara de ayuda con esta investigación. La detective Kriskovich le pide a Patricia que trate de recordar lo que ocurrió en el apartamento de Phil. Me desperté en la cama de una habitación y estaba desnuda. Recordó despertar en una cama desconocida. Phil estaba allí, sin su camisa. Avergonzada por su desnudez, le dijo que se fuera. Él le respondió que no tenía por qué enfadarse, ya que un momento atrás tenía una actitud diferente. Ya te vi desnuda. No sabía dónde estaba. Esto solo asustó más a Patricia. Aún mareada, encuentra una camiseta que no era de ella. Y luego haya el traje de negocios que llevó la noche anterior. Oh, Dios. Y empecé a llamar y no podía comunicarme. Luego toma sus pertenencias y se marcha. Después, llama al 911. Enfermera Melinda Waddell. Uno siempre puede observar el estado emocional de una persona después de sufrir un ataque o algo como esto. Patricia White temblaba, lloraba, estaba confundida por lo que le ocurrió. Necesito una muestra de orina. La enfermera Waddell realiza un análisis forense. Pide una muestra de orina. Esto determinaría si había GHB en su organismo. La muestra es enviada al laboratorio para buscar la sustancia. Acércate, Patricia. Dame tu bolso. Luego se realizó un análisis completo. Le pidió a Patricia que se desvistiera. Mientras recogíamos las muestras, no teníamos idea de lo que significaría esta evidencia para la investigación hasta después. Y mientras como enfermera forense examinaba su cuerpo por completo, buscaba rasguños, heridas, mordeduras, cualquier cosa en su cabello o en su ropa. Cualquier tipo de evidencia que nos ayudara a comprender su historia y lo que le había ocurrido. Luego del examen de cuerpo entero, usamos una lámpara especial llamada lámpara de Wood, que es luz ultravioleta. Con ello examinamos su cuerpo. Si había secreciones o sustancias en su cuerpo, las podríamos ver mediante esta luz y tomaríamos muestras. Y sí había sustancias en Patricia. Melinda Waddell descubre semen en el cuerpo de Patricia. Las muestras vaginales y anales también indicaban la presencia de fluido seminal. Lo primero que haré, Patricia, es tomar una... Luego realizó un examen pélvico usando un colposcopio, un microscopio con una cámara de 35 milímetros que permite tomar imágenes del tejido interno. En el caso de Patricia, hallamos algunas lesiones en su cérvix. Normalmente no hay ese tipo de lesiones o heridas en el cérvix, aún en casos de relaciones sexuales no consensuales. Y es muy difícil que uno mismo se cause esas heridas en el cuello uterino. Fue una evidencia muy significativa. Durante el sexo consensual, el cuerpo de la mujer suele experimentar una excitación natural. Por lo que es difícil que se ocasionen lesiones en el cuello uterino. Las heridas en el cérvix de Patricia indicaban que ella no participó por voluntad propia. También había heridas y hemorragias internas que indicaban sodomía forzada. La conclusión que obtenemos cada vez que hallamos una lesión o herida de este tipo es que fue causada por un trauma contundente. No podemos decir qué causó la herida, pero sí que la causó algo que fue insertado. Tampoco podemos asegurar si fue algo consensual o no consensual, a menos de que la herida fuese severa, algo extremadamente doloroso. ¿Y quién podría aceptar ese tipo de fuerza? Las horas de especulación terminan. La enfermera Waddle concluye que Patricia White fue violada. Los peores temores de Patricia ahora se confirmaban. Y estaba dispuesta a descubrir cómo y por qué fue atacada de esa forma. Después de una noche de interrogatorios, los detectives de Long Beach tenían al menos una respuesta. Patricia White fue violada. No recordaba mucho, aparte de despertar desnuda en la cama de su jefe, Lorenzo Field. ¿Por qué nadie responde? Ya que se había desmayado y no recordaba cómo llegó al lugar. La detective Chris Kovic sospecha que alguien le había dado la droga GHB. Mientras esperaba los resultados de toxicología, la detective decide escuchar la versión de Field. Un oficial se dirige al concesionario donde trabajaba como gerente de ventas. Base, por favor, siéntese. ¿Puede decirme qué ocurrió ayer con la señorita White? Oh. El oficial le pregunta sobre lo ocurrido esa noche. Después de salir del trabajo, solo íbamos a celebrar. Comimos, había como 15 personas. Dijo que era su cumpleaños y que salieron a comer a un restaurante. ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! Patricia estacionó su auto en casa de una amiga y fue hasta el restaurante con otros compañeros. Field dijo que era una buena fiesta. Con mucha comida y alcohol. Declara que Patricia bebió demasiado y actuaba un poco extraño. Definitivamente se le insinuaba a Field. Muy bien. Te serviré un trago. Ella bebió mucho más de lo que solía beber, así que... Field afirmó que ella estaba muy ebria, así que él se ofreció a conducir. La información coincidía con su declaración anterior, pero luego cambia su historia. Esa es una de las cosas extrañas sobre ella. Admitió haberse acostado con Patricia, pero que todo fue consensual. Le había mentido a la policía porque le preocupaba perder su empleo y trataba de mantener su relación en secreto. ¿Hubo alguna razón para que llamara al 911 o la policía? Afirmó que habían salido por un par de meses y que tuvieron relaciones más de una vez. Y empezó a gritar. La detective Griscovich contacta a varios de los que fueron a la fiesta esa noche. Buenas tardes, soy la detective Griscovich de la policía de Long Beach. Todos corroboraron la historia de Field. Dijeron que Patricia estaba ebria y se le insinuó. Parecía que el caso sería la palabra de Patricia White contra la de Lorenzo Field. La detective Griscovich busca los registros de Field. Descubre que tenía historial de robo, posesión de cocaína y abuso conyugal. Eso no probaba nada. Tener antecedentes no le hacía un violador. Pero alguien mentía en el caso. La detective Griscovich esperaba que la evidencia forense determinara quién decía la verdad. Se envían las muestras de orina de Patricia a la oficina del forense de Los Ángeles. Dan Anderson se encarga del caso. La detective Griscovich me contactó para analizar una muestra de orina, en particular de una posible víctima de violación. Como somos forenses, analizamos principalmente muestras post-mortem, así que no solemos analizar muestras de orina o sangre de gente viva. Ya que teníamos el único laboratorio en el área que podía hacer análisis de GHB en ese momento, respondí que si traían las muestras estaríamos dispuestos a ayudar. Anderson procede a realizar el análisis de GHB. Tenía dos muestras de orina. Debería comparar la muestra original de la mañana del ataque con otra tomada 10 días después. La muestra posterior le diría cuánto GHB era normal en el cuerpo de Patricia. GHB, o ácido gamma-hidroxibutírico, es una sustancia natural en el cuerpo. Uno no suele verla o la ve en niveles muy bajos, así que si alguien consume esa droga, habría una gran cantidad en cualquiera de las muestras. Ambas muestras de orina se combinan individualmente con químicos que separan la droga de ellas. Las muestras de GHB son colocadas en un cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas, o GCMS. Allí las muestras se convierten en gases y se miden los niveles de GHB. El nivel normal de GHB en Patricia era de un microgramo por mililitro. Patricia White tenía una gran cantidad de droga en su organismo. La detective Krishkovich habla de nuevo con Patricia, a fin de decirle lo que Phil declaró sobre su relación. Quería preguntarte de nuevo. Patricia se sorprende cuando se entera de que Phil afirmaba que salían y habían tenido relaciones. Dijo que conocía a Phil desde hace siete años, pero que nunca había tenido una relación sexual. Nunca fue como si saliéramos o algo así. Patricia White habla sobre esa noche. No lo conocía. Trabajábamos juntos. Era mi jefe. Manejaba el concesionario y tenía el control sobre todos mis pagos. Así fue como... ¿Lo conocí? Nuevamente, su versión contradecía la de Phil. Yo era la más sobria de todos, así que conduje, ya que solo tomé dos tragos. Le dije que la única forma en la que podría ir con él era si yo conducía. ¿Y qué sucedió cuando llegaron a la licorería? Una vez más, recordaron lo ocurrido esa noche. Para beber y salió... Dijo que Phil salió a comprar vodka. Patricia le pidió que le comprara una botella de agua. Me dio el agua, que sabía horrible. Y quince minutos después, a poca distancia, perdí la memoria por completo. Patricia White no recordaba mucho. Aún estaba confundida sobre lo que ocurrió esa noche. Pero lo que sí sabía es que había sido violada y que se encontró una gran cantidad de GHB en su organismo. Todo es confuso. No me acuerdo. Lo que ocurrió después era un misterio. Y la única persona capaz de dar respuestas era la última persona que la vio antes de que se desmayara. Y ese era Lorenzo Phil. La detective Catherine Kriskovich trataba de averiguar qué ocurrió durante la noche en la que Patricia White fue atacada. Patricia había sido violada y se encontraron grandes cantidades de GHB, una sustancia ilegal en su organismo. Lo último que recordaba era que su jefe, Lorenzo Phil, le ofreció una bebida que sabía extrañamente salada. Luego despertó, horas después, desnuda en su cama. ¿Qué ocurrió ayer? Lorenzo Phil afirmó que él y Patricia tuvieron relaciones consensuales. Pero las heridas de Patricia White indicaban algo diferente. Estaba sentada en mis piernas. Los forenses comparan las muestras tomadas del cuerpo de Patricia con las muestras de ADN tomadas de Lorenzo Phil al inicio de la investigación. Y coincidían. La detective Kriskovich tenía suficiente evidencia. Lorenzo Phil es arrestado y acusado de seis cargos criminales, que incluían secuestro, violación con uso de drogas y sodomía con uso de drogas. Kriskovich obtiene una orden para registrar la propiedad de Phil. Si lograban vincularlo a la droga, podrían cerrar el caso. Y luego solicité una orden de registro, a fin de ir a los diferentes lugares, como su residencia y su lugar de trabajo, donde pudiéramos conseguir botellas de agua o cualquier otra cosa dentro de la vivienda que indicara que había cambiado las botellas, en su casa o en su trabajo. Cuando registran el auto, encuentran varias botellas de agua, que son enviadas al laboratorio. Se realizan análisis para determinar si tenían rastros de GHB. Los resultados no fueron concluyentes. Pero esto no detiene a la detective Kriskovich. Con el resultado positivo de la muestra de orina, los hallazgos de la enfermera Waddle y el testimonio de la víctima, creía que el fiscal de distrito tenía un caso sólido. El fiscal de distrito de Long Beach, Christopher Frisco, estaba de acuerdo, pero sabía que no sería fácil. Cuando tenemos un caso en el que la víctima y el acusado se conocen, siempre se pone en duda el consentimiento, en especial cuando se haya semen del acusado en el cuerpo de ella. Es decir, si es su palabra contra la de él, ¿cómo sabemos que no fue consensual? Frisco interroga nuevamente a Patricia y la prepara para el juicio. Sabía que la defensa intentaría desacreditarla, pero también estaba seguro de la credibilidad de la víctima al animarla a declarar. Lo que resultó, el jurado también le creyó a Patricia. Patricia testificó que manejó el vehículo donde estaba con Lorenzo Feal. Él le dio un líquido transparente, ella lo bebió, sabía como agua de mar y lo escupió. La defensa no pudo explicar cómo Patricia tenía la droga en su cuerpo. Tampoco por qué Patricia pudo describir acertadamente cómo se sintió al estar bajo la influencia de la droga y el sabor salado del GHB. Creo que cuando desperté en la mañana... Basándose en la evidencia, los investigadores revelan lo que pudo haber ocurrido esa noche. Después de la fiesta, Feal va a la licorería a comprar vodka y una botella de agua para Patricia. Luego mezcló el agua con el GHB y se la entregó a Patricia. Patricia. Le pedí el agua y tomé un gran trago ya que tenía sed, pero sabía tan mal que escupí la mayor parte. Lo próximo que recuerdo es estar en su cama y retirar las mantas de la cama que estaba desnuda y no podía moverme ni ver casi nada delante de mí. El 27 de marzo del 2000, Lorenzo Feal es arrestado por cuatro cargos de violación y sodomía y sentenciado a 11 años en prisión. Nunca confesó el crimen. No se disculpó ni se arrepintió. Nada. No confesó nada. De hecho, me dijo que solo tres personas sabían lo que ocurrió. Primero él, yo y Dios. Y Dios me haría pagar por esto. Hoy, Patricia White trabaja en el Centro de Víctimas de Violación en Long Beach, ayudando a informar a las escuelas sobre los peligros del GHB. La determinación de los forenses para encontrar la verdad resultó en justicia para Patricia White. Pero cuando las autoridades investigan la misteriosa muerte de un niño, descubren que las respuestas dependerán de hacer las preguntas correctas. Coquille es una región costera de Oregon que yace bajo una cadena de montañas a lo largo del río Coquille, un lugar ideal para criar a un hijo. El primero de septiembre de 1999, Denise Carter y su novio Stacy Brown celebraban el cumpleaños de Denise en el desayuno. Oye, Stacy, ¿qué hora es? Cerca de las 9 y 15, Denise nota que su hijo de dos años, Mikey, no ha despertado. Preocupada, le pide a Stacy que vea al bebé. Hola, Mike. Observa que el niño yacía inconsciente en la cama. Mike. Y que no despertaba. Mike, despierta. Con temor de que algo malo hubiese pasado, Stacy avisa a Denise. Llama al 911, hazlo. El bebé no respiraba. 911, ¿cuál es su emergencia? Una telefonista toma la llamada y envía a una ambulancia de inmediato. Minutos después, paramédicos y oficiales de la policía de Coquille acuden al hogar de Denise. Denise los lleva a la habitación del niño. Pero Mikey ya estaba muerto. Denise y Stacy estaban devastados. Salgan un momento, por favor. Sí. Las circunstancias de la muerte de Mikey eran sospechosas. La asistente forense Chris Karcher acude a la escena a investigar. Denise y Stacy dijeron que Mikey estaba bien la noche anterior y que ninguno notó nada inusual. Tenis se acostó temprano. Stacy se había quedado con Mikey. Dijo que el niño estaba bien cuando lo acostó. Karcher decide revisar la casa en busca de algo que explicara la muerte de Mikey. Un equipo forense ya recogía evidencia en el lugar. Cuando Karcher entra a la habitación de Mikey, nota algo inusual. La cama del niño se encontraba extrañamente arreglada. Lo primero que notamos fue la forma en la que estaba acostado. Y varios detectives lo miraban, lo observaban y decían que fue puesto allí. Parecía que alguien lo había acostado en esa posición como si fuese un montaje. Otro detective dijo que había algo raro en el pañal. No estaba arrugado. Y en ese momento pensé, así no es como mi hijo dormía cuando tenía dos años. Él abarcaría toda la cama. Karcher también observa que la bañera tenía algo de agua. Había toallas mojadas en el suelo. Técnicos forenses del laboratorio de Oregon toman muestras de unas manchas rojas halladas en la cama del niño. Analizan si era sangre. Los resultados son negativos. Después de que Karcher investiga la casa, le hace a Stacy y a Denise unas preguntas adicionales. Él trataba de consolarla. Ella lloraba. Cuando les pregunté qué creían que le había pasado a Mikey, Stacy Brown me dijo que probablemente se ahogó con algo. Stacy afirma que el niño colocaba todo lo que agarraba en su boca. Ayer saqué una banda elástica de su boca y... Para Chris Karcher, aún había muchas dudas sin resolver. Me preocupé porque un niño de dos años murió y no había razón para que hubiese muerto. En ese momento uno tiene sospechas. No tenía problemas de salud, no sufrió heridas los días anteriores, comió bien la noche anterior, se acostó como siempre hacía, así que no había razón para que hubiese muerto. El cuerpo del niño es llevado al hospital para su autopsia. Chris Karcher se encarga. Al principio, la autopsia no revela nada fuera de lo común. ¿Hay hemorragias en el tejido blando? Pero cuando examinan las vías respiratorias del niño, descubren un objeto extraño en su garganta. Una envoltura de cigarrillos. La autopsia fue común y corriente. Hasta que revisamos su garganta y hallamos un trozo de celofán de una envoltura de cigarrillos que se había quedado atorado allí. La causa de muerte fue asfixia. Y aunque se halló agua en los pulmones, los forenses creyeron que se debía al ahogo. Pero había algo que inquietaba a Chris Karcher. Ella observa que el sello de impuestos en la envoltura estaba intacto. La saliva del bebé no disolvió la imagen. Esto, junto con otras evidencias, dejaba muchas pistas sin entender. Karcher quería saber por qué había muerto este bebé. En Coquille, Oregon, un bebé aparentemente sano de dos años es hallado muerto en su cama. La asistente forense Chris Karcher descubre una envoltura de celofán en su garganta. Se determina que la causa de muerte es asfixia. Pero para Chris Karcher, la evidencia encontrada en la escena y la envoltura de cigarrillos no eran suficientes. Ella decide realizar un experimento simple. Coloca una envoltura de celofán de un paquete idéntico de cigarrillos en un vaso corriente con agua. Una de las cosas en las que pensé fue lo intacto que estaba el sello de ese celofán. Y me pregunté cuánto tiempo estaría allí si un niño masticaba la envoltura. Así que decidí ver qué se necesitaría para quitar ese sello. Cuando Karcher vuelve a observar el vaso de agua, observa que el sello permaneció intacto. El hallazgo la desconcierta por días. Pensé que eso no representaba lo que la saliva causa en un sello. En la saliva seguramente había enzimas y esa sería la mejor forma de comparar. Entonces, coloqué celofán en mi boca y lo mantuve como media hora mientras manejaba. Al regresar a su oficina, revisa la envoltura. Cuando la saqué de mi boca, el sello casi no se veía. Eso me indicó que no estuvo mucho tiempo en la boca del bebé. En el poco tiempo que tuve el celofán en mi boca, mis dientes hicieron agujeros en la envoltura, pero la que encontramos en la garganta de Mikey no tenía agujeros. El celofán estaba casi intacto, así como el sello. Karcher recuerda las declaraciones de Stacy Brown de que el pequeño siempre colocaba objetos en su boca y los masticaba. Pero no había marcas de mordidas en el celofán. En el Centro de Ayudas para Niños, Chris Karcher revisa el caso con el equipo de revisión de casos fatales en niños. Durante los días siguientes, un equipo de investigadores revisa los hechos. Los detectives Von Edsel de North Bend y Pete Littie del condado de Coos se unen a la investigación. Tenemos muchas preguntas sin resolver que hay que revisar. El primer paso, obviamente, era revisar los objetos con un peine de púas finas e identificar las inconsistencias o cualquier duda sin responder. Al mismo tiempo que hacíamos eso, se creó el perfil del señor Brown, la señora Carter y sus familiares, a fin de tener un panorama para continuar con la investigación. El detective Edsel les pide a Stacy y a Denise que vayan a la estación a declarar sobre lo que recordaban la noche de la muerte de Mikey. Cuando Stacy termina su declaración, estaba ansioso por irse y quería saber por qué Denise tardaba tanto. Cuando conocí a Stacy Brown, lo consideré un sujeto reservado y cauteloso. Mientras más estaba con el señor Brown, más podía notar su agitación y cómo actuaba a la defensiva y también con reserva. Denise parecía querer cooperar más y su declaración fue de 11 páginas. Después de que Denise terminara Stacy, se enfadó con ella. Estaba nervioso, casi paranoico, sobre lo que ella había escrito. El detective Littie recuerda la actitud colérica de Stacy. El señor Brown terminó relativamente rápido en comparación con la señora Carter. Sin embargo, le tomó un buen tiempo escribir solo dos páginas y media, ya que pensó mucho en lo que diría. Recuerdo que pensaba mucho en lo que escribía, mientras que la señora Carter tenía ideas más libres, lo que nos dio ánimos, ya que pensamos que tendríamos más detalles. Los detectives Littie y Edsel revisan las declaraciones escritas y encuentran inconsistencias. Luego buscan los antecedentes de ambos. El registro de Stacy Brown indicaba un gran historial de violencia. Detective Edsel, mire esto. Brown también tenía antecedentes de agresión por alcohol y drogas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Creo que deberíamos llamar a su oficial. Bien. Vamos. Investigan más sobre su historial criminal. Descubrí que tenía libertad condicional y que fue por amenazar a una exnovia y que cuando se encontraron se puso violento porque el señor Brown no quería terminar la relación. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? El oficial también confirma que Stacy tenía problemas con drogas, en especial con metanfetaminas y marihuana. Suele salirse de sus casillas. Los investigadores no se rinden y se reúnen a menudo para revisar el caso. Analizan todo, buscando cualquier detalle pasado por alto. Hay algo que no sé si sea importante. Es que observé que en la bañera quedaba algo de agua. Una de las fotos de la escena en particular inquietaba a Chris Karcher. Era una donde la bañera tenía una pequeña cantidad de agua. Karcher no sabía por qué, pero la evidencia no coincidía con las declaraciones de Denise y Stacy. Denise dijo que nadie tomó un baño la noche anterior. Los investigadores ahora sabían que la historia iba más allá. Los detectives Ligty y Edsel deciden interrogar a Stacy y Denise con un detector de mentiras. Ellos aceptan. Pero el día del examen, Denise llega al lugar y les dice que Stacy había cambiado de opinión. No lo sé y anoche me gritó porque venía. Él no quería que viniera. Pero poco después, Stacy llega a la recepción. Debo hablar con mi esposa. Cambió de opinión nuevamente y decidió realizar la prueba de polígrafo. Detective Ligty. Disculpe. ¿Sí? El señor Brown está aquí. Denise hace la prueba primero. ¿Responderá con la verdad sobre la muerte de Mikey? Sí. Los resultados mostraban que la señora Carter respondió sus preguntas con la verdad. Para el señor Brown, fue lo contrario. ¿Colocó la envoltura de cigarrillos en la garganta de Mikey? No. Stacy no solo parecía agitado, sino que sus reacciones involuntarias detectadas en la prueba indicaban que mentía. Stacy se enfadó tanto por la prueba que hizo una escena en la estación. Tengo que ver a mi esposa ahora. Ahora. Sí. Ahora. En ese momento, el señor Brown estaba en la recepción esperando a la señora Carter y empezó a hacer una escena. Comenzaba a agitarse. Se enfadó tanto que los oficiales tuvieron que sacarlo del edificio debido a su conducta agresiva. Stacy. El detective Ligty le dice a Denise en privado que Stacy no había pasado la prueba. Denise estaba sorprendida y enfadada. Y nos preocupa su seguridad ya que estará con él en casa esta noche. Debido a la conducta errática de Stacy, le recomiendan que vaya al centro de ayuda a la mujer. Nos preocupaba que algo le pasara esa noche. Así que le pedimos a la señora Carter que se quedara en el departamento de policía hasta que hiciéramos arreglos con el centro de ayuda a la mujer para que pudiera estar en un hogar seguro hasta que se sintiera cómoda en regresar o hiciera otros arreglos. Pero ella se negó. Poco después de que Denise se marchara, Ligty recibe una desconcertante llamada. ¿Ella se encuentra bien? La presión del caso había enloquecido a Stacy Brown. Había amenazado y atacado a Denise. Es arrestado por violencia doméstica. Como ya había sido arrestado por el mismo delito, conocía muy bien el procedimiento. Parecía que Stacy Brown no fue el devoto hombre de familia que afirmaba ser en la noche de la muerte de Mikey y que quizás sabía más de lo que declaraba. Si era así, los investigadores lo averiguarían. En Oregon, la policía del condado de Cruz investiga la muerte de Mikey Carter de dos años, quien parecía haberse asfixiado con una envoltura de cigarrillos. Pero las autoridades sospechaban que la muerte del niño no había sido accidental. La madre de Mikey, Denise, y el novio de ella, Stacy Brown, eran las únicas personas que estaban en casa al momento del incidente. 1-0-4-1-2-5. La conducta de Stacy Brown se hacía cada vez más errática, lo que lo lleva a ser arrestado por violencia doméstica. El día después de su arresto, los detectives Ligty y Edsel visitan a Denise en la biblioteca donde trabajaba. Señora Carter, disculpe. Se veía agitada y ahora que Stacy estaba bajo custodia de la policía, quiso confesar algo. ¿Podemos sentarnos? Claro. ¿Tuvo una aventura con...? Les dijo que unos meses antes, su exesposo había pasado la noche del cumpleaños de Stacy en su casa. Stacy descubrió la aventura. Encontró algunas de las pertenencias del exesposo de Denise en la casa. Hola. Hola. Cuando Stacy la confronta, ella dice que su exesposo solo estuvo de paso, pero luego confiesa la aventura. ¿Es mi cumpleaños? Stacy se volvió agresivo cuando supo lo que ocurrió la noche de su cumpleaños. La señora Carter nos dijo que este incidente en particular era un recordatorio para el señor Brown de que ella le había sido infiel. El señor Brown constantemente le lanzaba acusaciones y a menudo le preguntaba cómo pudo haberle hecho eso en el día de su cumpleaños. Mikey Carter fue hallado muerto el día en que Denise cumplía años. Los detectives ya tenían un motivo. Parecía que Stacy quería desquitarse por la aventura y lo hizo en el cumpleaños de Denise. Los detectives confrontan a Stacy Brown. Siguiendo una corazonada le preguntan sobre el agua en la bañera. El detective Lichty le preguntó al señor Brown sobre el agua en la bañera. El señor Brown tenía una versión un tanto dramática de lo ocurrido. Dijo que sí había agua en los pulmones de Mikey. Él podía justificar la presencia de esa agua, pero hasta ese momento no había indicación alguna de que Mikey estuviese cerca del agua antes de su muerte. finalmente Stacy confiesa haber asesinado a Mikey Carter. Admitió que le había dado un baño a Mikey. Enfadado por la infidelidad de Denise trató de ahogar al bebé. Al no tener éxito en su primer intento llevó al niño a la cama e insertó la envoltura de celofán en su garganta impidiéndole respirar. El señor Brown confesó que mientras Mikey aún respiraba arrancó un trozo de celofán de un paquete de cigarrillos y lo insertó en la garganta de Mikey para dar a parecer que se había ahogado. Yo sabía que él lo había hecho. Lo sabía y en ese momento supongo que me emocionó poder resolver el caso y en eso los detectives Edsel y Lichte hicieron un estupendo trabajo. Stacy Brown fue arrestado por homicidio y sentenciado de 25 años a cadena perpetua. Cuando hay criminales que tratan de ocultar sus crímenes hay investigadores que revelarán la verdad. A pesar de que hay criminales que creen que no serán descubiertos los forenses continúan desarrollando nuevas técnicas y siguen usando su intuición para llevar a los culpables ante la justicia. de la justicia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.